Parece que tienes dinero a reventar ¿No son enanos? Cámara de espía Que no se diga, eh, que no se diga Buenos días Tardes De viernes empieza Nuestro vlog de fin de semana, lo empiezo aquí Porque sé que a muchos de vosotros os gusta Mi decoración navideña en pleno Abril Y nada, os voy a enseñar Abril cerrando Os voy a enseñar un fail de ayer Vosotros os acordáis de esto, ¿no? Que yo estaba muy emocionada y dije, uh, que guay y tal Lo que me trae es este soporte Esto De plástico, solo esto Yo le tengo que poner dentro Los enchufes Entonces, ¿pa' qué quiero yo esto? Digo, o sea, si lo que no quiero es tener En el mismo enchufe, bueno, más que nada porque tengo un enchufe Si cuando cargo el móvil No puedo cargar el reloj En el mismo enchufe Pues lo que yo estoy buscando es una cosa que me cargue todo Del mismo enchufe, ¿no? Esto de que se ha caído no lo habéis visto Y lo vamos a ir a devolver, obviamente, a TG Max Más cosas, más cosas Amigos, mañana es sábado, ¿eh? Preparados para yoga Ojo, cuidado, ¿eh? Que nos vamos a yoga Y nada, vamos a ir ahora a pasear a Dalas un rato Con su nueva correa A ver si funciona Bueno, todo este desastre que veis aquí Se va a acabar, ¿eh? Hoy se acaba Y ahora mismo Según os lo estoy contando Voy a hacer una cosa Posiblemente una de las cosas más importantes De estos meses Y por la que seguro que mi madre Mi madrina, mi familia Estará ahora mismo Muy contenta de mí Y muy orgullosos Vamos a ir Lo que estoy haciendo es registrarme Para ponerme la vacuna del COVID Pongo cara de tristeza Porque aunque sé que hay que hacerlo tal y cual Pues a mí me da un poco de miedito Qué bien Que llama Punter Park En Parkland Que es un hospital Mediante el que lo está haciendo Dalas ISD Y en el que me dijeron Que solo ponen Pfizer y Moderna Que sabéis que ahora Te puedes apuntar también a los Walmart Y la están poniendo los Walmart Y también la están poniendo los CVS Que el otro día Vi un blog de una chica Que lo que hacían es que Tú puedes ir a los CVS Y preguntar y decir ¿Queda alguna libre? Y que como las que han sacado Para la gente que tenía la cita Esa gente Algunos pues Han cancelado la cita Esa vacuna ya no se puede Volver a congelar Entonces es mejor usarla Que tirarla Entonces te la pueden poner ahí Sobre la marcha Bueno yo que sé No sé Total Que esto va a todo por móvil Aquí te registras en el hospital Tal cual Tengo miedo Bueno no pasa nada Porque ahora Yo todavía la estoy Pidiendo Luego ya A ver para cuando me la dan A que me la dan para mañana Me da un infarto Y ahora dentro del hospital Tienen como varios sitios En los que te lo puedes poner En el hospital en sí En otro sitio que pone No sé qué del hospital Pero pone cafetería al lado Que yo no sé si me pondrán En la cafetería Otro sitio que es drive-thru Y otro sitio ¿Qué pasa? Que yo drive-thru Pues no quiero Porque tengo miedo Porque yo creo que me va a dar un pa' mal A mí Y para estar Pues por lo menos Para que haya médicos Que me ayuden Cuando me den pa' mal Entonces pues nada Wednesday April 14 Va a ser la primera dosis Y la segunda Monday Main Third Os contaba En el vídeo de la semana Que había perdido las gafas en California Bla, bla, bla Mi, mi, mi Total Que me compré unas No sabía dónde comprarlas Porque claro A mí me da miedo Aquí todos los médicos Ya sabéis que es carísimo Entonces Coco Me aconsejó una página Que me dijo que eran muy baratas Y bueno Yo me metí Te hace unas fotos de la cara así Y te las puedes probar en el momento Y la verdad Que son muy baratas Las mías costaron 50 Pero porque les puse los cristales pro Que son los azules De reflejos De antirrayas Vamos a ver cómo quedan Y las había más baratas A ver, prueba eso La calidad Mala Por eso son baratas Sí O sea, parecen de el chino, eh Baja malas, chaval Bueno Bueno, al menos veo la tele Pero son enanas Pa' mi cara, ¿no? No, están bien Son la L Son incomodísimas ¿No son enanas? Antes Arriba Sin patella Después Más sofisticada quizás Me voy a ir a Silicon Valley A buscar la otra patilla Pues la gracia es que estas son mucho más caras Eran Bueno No sé qué parezco con estas gafas No, pero bien, eh O sea, ahora bien Yo creo que era que no estaba acostumbrada al A llevar las gafas Sí Pero tiene un borde raro Se ve esto como muy para afuera, ¿no? Parece como que hacen así Dos años los siento Pero nada Que lo que os iba a contar Es que vamos a cenar esto Madre mía Si no me gustan nada Ahora En el espejo yo me veo bien Pero aquí Total, que vamos a comer los nuggets estos Que os los conté por Instagram Que los compré un poco de rebote Porque me hacían oferta En una aplicación que uso Para que me salga más barata la comida Y los probamos Que son de estos que no llevan carne Que son de mentira O sea Por favor Que me perdonen Los vegetarianos Los veganos Así No de mentira Pero vamos Que no son de carne Pero es que O sea Es un nage Es un nage A precio de oro Porque vienen cuatro Y creo que cuestan Pues no sé Como seis dólares O algo así Buenos días De sábado Estoy contenta hoy La verdad Hace un día Cielo azul Intuyo que calor Y hoy tocaría Ir a clase de yo No, pero sí, sí Voy a ir Voy a ir sobre todo Porque muchos Me estáis comentando Por Instagram Riendos de Mis excusas Entonces esto ya No puede ser más Así que voy a ir Y también luego Porque es verdad Una cosa que me dijo Una chica Que es que es muy bueno También psicológicamente Y también me hace falta Vamos a ir Y ahora mismo Según estoy hablando De vosotros Me voy a ir a poner El chándal ya Los leños Porque si no Esto va a ser peor Que no se diga Que no se diga Sábado por la mañana Y sin desayunar La llevamos enfadada Yoga Va por presión social Ya tantas veces Hijo que iba a ir Que al final Le tocara de verdad Bueno y esto No sé si os lo conté Alguna vez Que yo creo que sí Pero no sé dónde Esta es una de las partes De nuestro vecindario Que es donde se hacen Los pícnics Como las fiestas de noche Porque pusieron lucecitas Y tal Y está pegado al lago Y estos son Los apartamentos nuevos Que Son una pasada Pero claro Paga los tres mil y pico Y nada Pues está muy bien La verdad Y aquí estamos En la zona nueva Que tienen hecho Como una nueva cafetería Así todo súper moderna Una piscina infinita De estas Nada Una pasada Aquí se puede venir Gratis también Bueno No gratis del todo Porque antes Era gratis Gratis Venirte a Era como una especie de bar Y te podías hacer un café Ahí todo gratis Y ahora montaron Lo que es un Como un restaurante Ya pagando Y va a haber otra zona Que es lo que llaman El social club Que ahí es donde Van a poner Como una terracita Para que tú puedas ir a A jugar O estar ahí tumbado Y eso sí que es todo gratis Cámara de espía SOS Yo me quería poner atrás Porque no tengo ni puta idea Os voy a enseñar Donde estoy Aquellas mochilas Va a ser la profesora Dos personas delante Yo Y ya hemos llegado Bueno ya he llegado De mi clase de De yoga Bien Bien Me voy con una sensación Una sensación Que pelos Me voy con una sensación Bien pero floja En plan Bueno Vale Entonces igual mañana Domingo No lo sé A ver Luego lo digo por aquí Luego me entra la prisión Hay una que es la yoga difícil Entonces igual voy a yoga difícil No lo sé Pero lo importante es que me vengo Con ganas de Pues bien De hacer deporte De esas cosas Así que bien Buena toma de contacto Me dio el sol Estuve ahí Muy bien al sol Tal Vale bien Y ahora Mirad que desayuno tengo Yogur Plátano Semillas de lino y de chia Que ya sabéis que es el gran combo Mantequilla de cacahuete Con chocolate Y debajo habrá avena Entiendo Bueno y después del desayuno Yo sigo aquí con estos pelos Ya me puse el pijama Y entonces lo que voy a aprovechar ahora Es para intentar adelantar Todo lo que tengo de la universidad Bien hacer un poco del trabajo fin de grado Y alguna de las prácticas No comeremos hoy Porque todo lo que desayuné Pues fue horrible Entonces yo creo que lo que vamos a hacer Es que los fines de semana no comemos normalmente Porque como desayunamos tarde Y luego cenamos pronto Tipo americano ya Como a las 7 o así Ya estamos picoteando algo Entonces pues Yo creo que no vamos a comer Parece que tienes dinero a reventar Y llevamos como 20 dólares Así todo de un dólar Pa' quitarnoslo de encima Bueno Y hoy Yo tenía una pereza Ya sabéis esos días Bla 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 ¿Eh? Estás muerta Sí Como perecísima en la Hi Como perecísima en En el sofá y tal Entonces dijimos Si vamos a ir a tomar algo A algún sitio Pero no sé Tal cual Total Que lo que vamos a hacer Es irnos a por un batido A un sitio Bueno de batidos y zumos Así con cosas Y luego Vamos a venir a por Dallas Y vamos a ir hasta el lago A pasear Y hacer allí un mini picnic Así Tonto Así que nada Pues ahí nos vamos Bueno y mientras Sam se va Pa' Pa' pillar los zumitos Yo me voy a entrar Al Whole Foods Que Tenéis un vídeo Por ahí Por el canal En la lista De supermercados De Estados Unidos Que realmente Este es como El más caro Y el más El más pijo Bueno picnic comprado ¿Quién creéis que se gastó más? Yo Comprando Unos nachos Un creamer Ahora os enseño que compré O sean que compro dos batidos Vamos a ver Yo creo que se gastó más ella Vamos a ver ¿Cuánto te costó? Mucho ¿Cuánto? 17,30 ¿Cuánto había costado? Pues yo dije que Iba a estar ahí Yo me gasté 15 7,95 cada Y eran los más baratos Pues nada Es un sitio así de batidos Muy monos Y de zumos Y de una cosa Que se lleva aquí mucho Que son como Vitamin shot O algo así En plan Para tomártelo rápido Y que sea todo La vitamina Y todo tal Natural Y nada Estos son los más baratos De 7,95 Y los otros Los hay hasta De 10,95 Alucina El mío Lo cogí Con alguna verdurita Y el de Javi no Porque no sabía Entonces pues bueno Sin verduritas Pero el de Javi Tiene un color muy mono Oh ¿Quieres probarlo? Bueno Hace juego con tu camiseta Vamos a ver Si adivina Que lleva Que ingredientes Remolacha El color remolacha Error Mora Plátano Mora ¿Ya? ¿Ya? No sé Sabe a Hay un ingrediente Tantas cosas Sin ninguna Van un poco ¿Qué no? No Acay O asay Que no sé cómo se dice Por eso es el color Plátano Blueberries Arándanos Fresa Y aguacate Hostia Que perro Está bueno Estamos en Lakewood Que es un lago enorme Son como Igual 10 millas Todo por alrededor Hay un paseo Siempre hay gente corriendo En bici Caminando Y está el equipo De la S&U Los míticos de remo De la universidad Aquí entrenando Está guay Que cansancio Y nada amigos Y Madre Si cada vez que digo Y nos dieran algo Porque lo cortamos Pero madre mía Nada Ya vinimos de Del paseo Estoy Pues yo no sé Muerta Yo no sé Pero os juro Que estaba caminando Y era como si no Como si no pudiera caminar más Y mira que salí Yo creo que os lo conté De yoga Diciendo que Que tampoco me había parecido muy duro Pues yo no sé Igual estoy matada ahora Son ya las 7 y cuarto Que se me pasó rapidísimo Ya visteis que hicimos un mini picnic Mala idea Ok No se espían Todavía hoy estaba hablando con una chica Y me dice Tía después de De ver tu vídeo Que decías lo del yoga Y ahora estar hablando de lo de yoga Lo siguiente que le salió fue Un anuncio de yoga Miedo Algún día os contaré Lo que nos pasó con el móvil aquí Porque ya sabéis Que la protección de datos aquí Nada que ver con en España Un día os cuento Pero madre mía Y nada Eso Ya se me olvidó lo que estaba diciendo Que estaba muy calzado Ah que lo del picnic Que mala idea ¿Por qué? Porque Ahora estamos llenos Y yo quería hacer la pizza De Esa sana Que la hice en el vlog Cuando había la nieve aquí Madre es que también parece de broma La nevada que había aquí Hace unos meses Dos meses Pero no sé Porque estamos un poco llenos Así que Es que el batido ese al final llenaba Con todas las cosas que llevaba Que no os conté Pero por cierto El mío llevaba Semillas de cáñamo Semillas de chía Cale Espinacas Pepino Amigos Estoy ya en un punto Como me tengo que poner la vacuna del miércoles Ya lo visteis que lo contamos ayer Pues es que tengo que preparar a mi cuerpo Para estar súper sano Entonces me voy a empezar a tomar Unos test que tengo ahí Que son con probióticos y tal Y Verdura Full y tal Y a ver Cómo me sienta Aunque dicen que la primera dosis Pues nada Que te sienta bien y tal Y vaya de largo Que te doy el pelo Por otra parte Total que nada Que también por otra parte Presta estar así Un poco como un fin de semana Sin hacer mucho Que en realidad no Porque debería estar haciendo cosas de la universidad Cosa que jeje No estoy haciendo Reina de las excusas otra vez Pero Pues no sé También se me apetece un poco estar así de Sin hacer nada Que es que el fin de pasado fue cuando estuvimos en Arkansas Se me apetece cortarme el pelo otra vez Pero luego en otros momentos digo Ay no me lo dejo largo Y ahí estamos editando el vídeo Que vais a ver Mañana Para vosotros Ayer El domingo Porque este lo vais a ver El martes Si todo va bien Nunca se sabe Así que nada Me voy a poner otra vez Ya Si que si A hacer las cosas de la universidad Ya sabéis que yo si os digo las cosas Es porque así Me entra la presión social Entonces Me voy a poner con el TFM Bueno me viene aquí hasta el Sonic Que hacía un montonísimo de tiempo Que no lo comíamos Que es una cadena de comida rápida De aquí de Estados Unidos Que lo más característico Es que te lo sirven siempre en el coche Y tú te lo puedes comer aquí Si quieres En el mismo puesto en el que lo pides Y como veis Tienen 20.000 sitios Para aparcar el coche Y pedir No sé cuántos hay Igual habrá Igual habrá fácil 40 plazas Más o menos Para pedir Suele estar muy bueno Vamos a ver hoy Bueno ahí vienen con la comida Vamos a preparar una buena propinilla Aquí el tema propinas Que se suele dar En torno a un 15 Un 20% O un 25% Si fue un servicio muy bueno Entonces Estos fueron 20 dólares O 21% Voy a darle 5 dólares Que además Un sábado de noche Nadie quiere estar trabajando O sea que Vamos a dar buena tip Ya preparada con sus patatas Amigos es que yo que sé No Pues estoy medio mala De mis cosas Y entonces pues Pues como Se me apetecía algo malo Bueno ya es domingo Madrugamos un poquillo Porque estuvimos conectando A un directo Que hacían por Instagram En mis memorias De Vaipaula Y Miss Morality Y entonces estuvimos hablando Ahí algunas cosillas Con ella de profesores visitantes Y ahora Llevamos ya Al parque de perros Y vamos a ir a un brunch Aunque son las 2 de la tarde O sea que ya brunch Nada Vamos a comer realmente Es un sitio Que nunca estuvimos Va a ser caro yo creo Porque es en una zona pija Pero Yo creo que va a estar bueno Hace un calor terrible Estoy aquí en la terraza Y Me están dando ganas De quedarme en casa realmente 30 grados Como un poco de bochorno Odio el calor Lo odio Lo odio San ya está lista Para montarnos Hola amigos Que la verdad Que somos muy mal Vloggers de semana Porque son las 2 de la tarde ya Y nada Ya os contó Javi Yo creo que nos vamos a ir Con una amiga Miradas Dalas Es que hace demasiado calor Que nos va a presentar A su novio Y nada Un momento perfecto Para yo poder llevar Mi sombrero Con Jocelyn Jocelyn Y la casa está hecha Un desastre Es que ayer Ya visteis que estaba yo ahí Un poco tal Entonces por eso quería comida Mala y tal Pero nada Hoy ya estoy perfecto Ya me siento con fuerzas Y nos quedan muchas cosas Que hacer en casa Como podéis ver Está hecha un desastre Pero Mejorará De tarde nos pondremos Esto es Dalas Tras haber jugado 10 minutos al sol En el parque de perros Así querría estar yo Lunes por la mañana Bueno Y ya estamos aquí La verdad que el sitio Está monísimo dentro Lo que pasa que Claro Como siempre pues Dentro Covid Y aquí No hay nadie Fuera Y estamos a la sombra Pero no hay nadie Dentro está Fuquísimo Es por así Con plantas Lo que pasa es que Yo no quiero dentro Lo bueno Nos dan Papi No Chips Y salsa Gratis Como en todo buen mexicano Ah que no sé si os lo dije Que es como tipo mexicano Así que a ver que tal Os acordáis de cuando hablamos De los precios En el vídeo de precios ¿No? Cocktails 14 15 12 12 Margaritas 9 12 13 50 Y Al final me dio cosilla Y Al final me dio cosilla Grabar Con los amigos nuestros Porque Yo que sé Entonces Nada Estaba muy bien Muy rico Un poco caro Pero bueno 50 con propina 50 con propina Y ahora ya nos vinimos Al super A comprar No mucho en realidad Porque yo creo que Más o menos Tenemos casi todo Pero bueno A comprar lo que nos falta Para la semana Que pereza que sea domingo Y a mi me da pena Porque con lo guapo Que estoy yo vestida Uy que tipita Con lo guapo Que estoy yo vestida Y ya Nos vamos para casa a casa Ya lo sabéis La comida los lunes Green beans Con Lo que sea Y con lo que pinta Aquí es una locura La cantidad de salsas que hay Un pasillo entero Vamos a intentar Pillar alguna Semisana Sí No salsas tipo Ketchup Esta no es No, no Esto es una locura No es ni el ketchup Son No sé Muy raras Y muy buenas Yo creo que ya tenemos A la candidata A venirse a casa Mirad que raro O sea La peña es que es vaga Salsa que veo Es Aceite de oliva Y vinagre Junto Se supone Primero Porque no compres El aceite de oliva Y el vinagre Y tú te lo echas Pero vale Luego te pones a mirar Los ingredientes Y es una mezcla De aceites vegetales Que lleva Oliva Canola Y extra virgen Vinagre Water Y luego lleva Sugar Especias Santangán De todo Colorante O sea Pues Écha Teas Y vinagre Todo lo que sea gratis Nosotros paramos Vamos a ver Qué pasa Que lleva Semillas de almendras Almond roaster No sé qué Semillas de girasol Semillas de girasol Pensaba que llevaba Almendra La virgen Ya lo tenemos Ya lo tenemos Sun butter Lo llaman Ah Porque es Sunflower Sunflower Y ahí tiene el jerky Que es la ternera seca Parece comida de perro Realmente La pierdo cinco minutos Que no sabía dónde estaba ¿Y con qué llega? Con pintaguña ¿Y eso? Comida para Nada ¿Y eso? Tinte ¿Y eso? No veo nada Gracias Nos vamos a dar un paso con Dalas Y aquí tengo Las galletas Y nada Vamos a probarlas A ver qué tal Bueno Como hace mucho calor En Dalas Se están fundiendo Treinta graditos hoy En abril Por tanto supuestamente tienen Diversión Sí A ver ¿Qué opinas? Si esto sabe a red velvet Que va a cedir si lo veo O sea Normalillo ¿No? ¿A qué sabe? A la mentira Como a... Decepción Fraude No, pero Sabe a engaño No, de verdad Sabe a... Algo muy de mentira Como... Un artificial Sí No las compréis Bueno Me hace un poco de gracia Porque no sé Qué tipo de vídeo Estará quedando Ya lo veré Cuando lo edite Pero es que yo creo que No va a haber nada interesante Si es que no he grabado nada Este fin de semana Y nada Ya son las siete Qué bien que haga sol Tío Porque duran mucho más los días Y es como súper No sé Como que te da más alegría Voy a ir ahora a hacer el Batch cooking O comida de la semana Que Como no quería hacer El puré de siempre De... De calabacín Y todo eso Pues Voy a hacer uno con guisantes Que se lo vi a Marta Riambo Alguna vez Entonces A ver qué experimento sale Y nada Primero me voy a poner El pijama Para cocinar El moño Que ya tengo aquí la coleta Y nos ponemos a ello Os enseño un poco por encima Momento Que os cuido Mariconchi ¿Qué es lo que voy a cocinar? Bien Por una parte Vamos a cocinar Las... Los fréjoles De todos los lunes Por otra parte Vamos a intentar hacer El puré de guisantes Y zanahoria Voy a hacer en el horno Brócoli Y boniato Y por otra parte Voy a hacer arroz Con todo eso Luego lo mezclo con proteínas Y de ahí Yo creo que algo sacamos Así que vamos a ello Oye que mientras que estaba yo aquí Cocinando Una duda que yo tengo A ver si vosotros me podéis ayudar Porque muchas veces Me ayudáis en cosas El puerro tío Yo entiendo que tú cortas Y te quedas con esto Y todo esto lo tiras Porque es que es una pena Tirar todo esto Mira todo lo que tengo ¿No? No sé Bueno ya me diréis A ver si con todo eso Se tira o que se hace Bueno amigos Y Yo creo que os he grabado Las comidas y tal Hasta aquí vamos a dejar el vlog Porque ahora ya Nos vamos a poner a ver la tele Y a dormir Así que poco más queda Bueno y a desmaquillarme y tal Pero Espero que os haya gustado Este fin de semana A ver que cosas hemos visto Y nada Que darle a me gusta Compartirlo con vuestros amigos Y familia Y que os queremos mucho Y que nos vemos mañana Se viene semana dura Con lo de la vacuna A ver En que queda esta semana Así que nada Nos vemos en el próximo video Muchos besos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.